Y en el año 2001, en Mataderos, gente del barrio, puso una radio. Puso una radio con el objetivo de que la gente que justamente vive ahí pueda encontrar un camino, un camino, recordemos año 2001, un desastre, se cayó la Argentina. Y crearon una radio cooperativa y que le da laburo a muchos que no pueden conseguir laburo y que tienen el deseo de ser periodistas. Está enganchado Mauricio López con Hernán. Hernán era mecánico, vendió todo y fundó una radio. Podríamos titular la radio del pueblo, la verdadera radio del pueblo. La radio del pueblo de Lugano, uno de los barrios mataderos más emblemáticos de la capital federal. Mauricio, querido, ¿cómo andás? Qué lindo, volver a la radio. Cómo me gustaría ser raro. Hola, Flavio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Viste? Mirá, yo hacía bastante tiempo que no pisaba un estudio de radio y la verdad que se extraña, ¿no? Pero para conocer... ¿Podrías contarlo, Mauricio? Ah, mirá, lo que acabas de decir. En neutro. En neutro, como si fuese la aventura del hombre. Sí, dale, Mauricio, contalo. Se pusieron una cooperativa. Dale, sí, la quiero escuchar, dale. Esto, 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 viste que en algún momento se tiene que remunerar, ¿no puede ser? Ay, claro, ¿cuánto sale el minuto? Ahí está. ¿Cuánto querés? Lo pediste al aire, negocialo al aire. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Escúchame lo siguiente, Flavio. Para hablar de la mecánica de esta historia, tenemos a su protagonista, Hernán. ¿Qué haces, Hernán? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bárbaro, por suerte, acá tratando de... Mirá, vos querés hacer radio, nosotros hacemos radio ahora en un ratito. En un ratito arrancamos a hacer en vivo. Ahora estamos mostrándoles un poco esto. Bueno, en realidad, sí, hace 20 años, el mes que viene se cumplen 20 años, que empezamos este proyecto. Empezamos en un taller mecánico. Tapamos la fosa del taller mecánico para empezar a hacer el estudio. Obviamente este es otro edificio, después nos mudamos acá, y hace 20 años que estamos con este proyecto. Muy importante lo de tapar la fosa, ¿no? Para evitar accidentes, digo. Sí, tapamos la fosa porque aparte había muchos borrachines en esa época que se solían caer en la fosa, así que era la mejor manera... Bueno, la única manera para arrancar. En el 2001 no había nada, muy poco. Prácticamente no había lugares en los medios, y nos juntamos un grupo de profesionales, locutores, operadores de radio, productores, periodistas, y arrancamos este proyecto que el mes que viene va a cumplir 20 años. Así que, nada, bueno, lo van a ver ahora. Todo lo que... Vengan, vengan, que los llevo al lugar en el que quieren estar, en el estudio. Pero Hernán, querido, contanos también, contanos también, Hernán, cómo lo toma la gente del barrio, porque la verdad que para un barrio su radio es importante, tiene mística. Van a... Le das espacio a los pibes de ahí, hay pibes que por ahí no tienen para pagar el espacio y vos le das espacio igual. Contanos esa parte que para mí es la más linda de toda esta historia. Mirá, obviamente que acá ha pasado mucha gente, incluso gente que hoy está en los medios, que alguna vez hizo su primer programa en Frecuencia Cero, y al mismo tiempo nosotros en un año normal, el estudio, por eso las condiciones que tiene, solemos recibir a chicos de escuela secundaria, chicos de escuela primaria, incluso jardines, que por primera vez vienen a conocer lo que es el estudio de radio. ¡Qué lindo eso! Hay gente que está trabajando, que está atrás. Vos sabés que yo muchas veces, Hernán, fui a mi colegio en Avellaneda y le dije al director que me gustaría poner una radio para ir a hacer talleres de radio en la escuela. Porque aparte armar una radio para un colegio tampoco es tanto, es un aula, ponemos algunos micrófonos, informal, que después vaya creciendo, pero eso está bárbaro, porque muchos pibes, muchos pibes y pibas que van a tu radio, después se hacen periodistas por vos. Y eso debe ser una de las cosas más lindas que te puede pasar en la vida. Después verlos en algún otro medio, ver que siguieron creciendo en la carrera, eso debe ser impagable realmente, ¿no? Verlos pasar por ahí, cómo crecen. Bueno, yo durante un tiempo cuando empezábamos a desarrollar este proyecto trabajé como docente, así que me ha tocado ver a algunos que hoy están en cámara o en radio a los que he marcado un poco algunas cuestiones. Algunos no deben recordar muy bien esos momentos por el nivel de exigencia, pero era la manera de buscar la perfección, que es un poco lo que después todos pretendemos en nuestro trabajo cotidiano. Esto que vos decías, de cómo lo recibe el barrio, obviamente que el barrio está pegado a los grandes medios, pero ese camino de los chicos, los primeros pasos, sentirse realmente que lo que están haciendo tiene un ida y vuelta, tiene un feedback con la gente, es lo que cambia fundamentalmente. Por eso nosotros venimos trabajando desde el inicio prácticamente con una mezcla entre radio y escuela que ha generado que muchos chicos... Bueno, enfrente hay una escuela, enfrente de la radio hay una escuela, muchas veces la directora cruza y vienen chicos en una suerte de excursión para poder conocer lo que es el micrófono, lo que después se desvive la mayoría. A ver, hace una cosa, Hernán, mostrános un poquitito la consola, porque hay un montón de gente que nunca fue a una radio. El estudio está re lindo. El estudio está divino. ¿Hay programa de Chicago? ¿Hay programa de Chicago, Hernán? Vamos, vamos, vamos. Sí, hay programa de Chicago. Sí, tuvimos transmisiones, hicimos transmisiones... Mirá, te voy a decir algo, hicimos una transmisión del Club Nueva Chicago y había un gran relator, que es el señor Santiago Cantenis. Sí, que labura en radio y la red. Que probablemente te haya sonado en algún momento. Sí, muy mal arquero, muy buen comentarista. Santiago... Muy mal arquero, buen comentarista, sí, sí. Totalmente. Vos pasá por acá y yo me siento directamente en la consola. Qué lindo, qué linda la radio. Aparte una radio así... Bien de barrio. Que nace de abajo. Sí, eso es bueno. Que aguantó 20 años en un país donde aguantar 20 años con algo es imposible. Y que nace en la peor época, ¿no? En el 2001, con una apuesta realmente que me imagino a tu familia, Hernán, cuando les dijiste que querías cerrar el taller para poner una radio, habrán puesto el grito en el cielo. Sí. ¿Por qué no empezás a tocar la guitarra? Mirá, recién... Recién... Recién lo escuchaba a Flavio que hablaba de su mamá. Tu mamá se llama Carmen. Sí, Carmencita Carril. La uno. Bueno, mi vieja también se llama Carmen y seguramente debe estar escuchando. Y mi viejo Horacio. Cuando les dije que me iba a dedicar a esto me miraron como diciendo ¿y laburo cuándo, nene? Y la realidad es que, digamos, hoy yo lo considero mi laburo. Mucha gente cree que es mi laburo. Y efectivamente, como ustedes dicen, dar el salto de ese sueño que uno tiene a convertirlo, concretarse en un laburo, no le pasa a todo el mundo. Bueno, contá conmigo, Hernán. Pero desde transmisiones de Chicago... Contá conmigo a fondo. Tengo ganas de empezar algo así más... más de abajo, ¿viste? Tengo ganas de volver a los orígenes. Así que me encantaría. ¿Vos terminás ahora? Sí. ¿Escuchá, vos terminás ahora el programa? Sí. Hoy me encierro. Bueno, yo arranco ahora. A ver. Bueno, bueno, yo te doy... Yo estoy hasta la una haciendo aire. Ah, dale. Venite y cerramos el programa en vivo. Bueno, dale, dale, dale. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta la una? Dale. Hasta la una estamos acá. Bueno, te escribo. Y hacemos el final de cierre del programa en vivo que tenemos el hoy ranking de shingles. Ya lo adelanto. Uy, me gusta. Ranking de shingles de campaña. ¿De campañas políticas? No vamos a reír de todos los políticos que se rían de nosotros. ¿Le va a gustar? Ahí está. Me gusta mucho el de Moreno. Hernán, te mando un abrazo grande. Gracias, Mauricio, querido. Vamos, la radio. Vamos, la cooperativa. Qué lindo. Un saludo a todos. Gracias, ¿eh? Vamos, mataderos. Darle posibilidad a los pibes de barrio. Me encanta. Gracias. 50 minutos han pasado de la hora 8. Valentina, llegó tu preferido. Llegó Coroniti. Ahí está. Senta.